Por tercer mes consecutivo, la Dirección Nacional de Aduanas obtuvo récord de recaudación y por segunda vez superó el billón de guaraníes, según anunció su director, Julio Fernández, tras presentar los datos al Presidente de la República, Mario Abdomenitis. Como ayer cerramos el mes de octubre, tenemos una cifra nuevamente superando el billón, ya lo dijo el ministro, un billón 67.000, realmente en millones, y bueno, básicamente es un crecimiento de aproximadamente 16% respecto al mismo periodo del año pasado y bueno, nuestra intención es mantener este ritmo de crecimiento, porque ahí sí, manteniendo este ritmo, vamos a tener un presupuesto consolidado y con eso vamos a tener fondos suficientes como para atender muchas necesidades. Fernández señaló además que con estos números se demuestra que existe un crecimiento sostenido que se debe mantener para tener fondos suficientes y así poder cumplir con los requerimientos presupuestarios. Creemos que debemos mantener un ritmo, en este momento estamos hablando de un menor movimiento comercial también, hay menos camiones que han ingresado al país, aproximadamente 20% menos, menos mercaderías también, se ha recaudado más con menos mercadería, entonces lo que significa esto es que efectivamente lo que se está reduciendo es la brecha de evasión y además se está consolidando poco a poco un proceso de formalización que obviamente es doloroso todo proceso, pero creemos que esto se va a consolidar con la perseverancia y el esfuerzo y el apoyo principalmente del presidente de la República. El ministro de la Unidad de Gestión, Hugo Cáceres, destacó el logro del equipo de aduanas en un contexto regional difícil y reiteró el apoyo del mandatario al proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y transparencia interna del ente recaudador.